La comida, que les ha parecido la gente, que les ha parecido el clima, por ahí vi al productor que estaba congelando, no sé cómo les ha parecido el clima, algunos los veo temblando, otros los veo sudando, Nico, ¿qué ha sido tu experiencia acá en México? Yo vine a México y yo vine con la expectativa de que iba a estar caliente y me mintieron, entonces me he pasado un poco de frío, pero como quiera, la comida, la gente, la cultura, a Nico la comida más que nada le ha encantado. ¿Qué es lo que dice Nico? La gente más que nada, el trato de la gente, la humildad, yo creo que nos lleva a nosotros mismos a tocar el piso. A mantenernos con los pies en la tierra, venimos de Ensenada, de un lugar de bajos recursos, pero gente muy humilde, nos abrazaron y nos recibieron como familia y la pasamos súper. Así que saludos a todo el equipo de trabajo, a la pastora Daily y la iglesia de Old Way Church y todos los que nos hicieron posible que estuviéramos aquí. La verdad que fue una experiencia y queremos volver, yo quiero volver de nuevo y dejar de lo poco que uno tenga y compartir y pasar el tiempo con estas personas para mí, la verdad que fue una experiencia de volver. Yo sé que ustedes han experimentado lo que es el mercado americano, el americano latino, porque creo que todavía el americano, el que habla inglés, el que nace en Estados Unidos, todavía no consume la música que sea en español. Hay mucha gente que no conoce todavía a Christian, a Nico, a Head of Music y si conoce a Tobey Mag, conoce a La Pro, entonces... Lo que te quiero decir es que cuando tú llegas allá, me imagino que las personas tienen un cierto tipo de recibimiento en el escenario, tú vienes a México o vas a Dominicana y es otro tipo de escenario, vas a Puerto Rico, vas a Colombia, para todos, no me metiera, y eso es otro tipo de escenario. ¿Cómo ha sido el escenario? ¿Cómo ha sido el escenario en diferencia a Puerto Rico, en diferencia a Estados Unidos, que ya hay un americano que empiezan a consumir la música latina cristiana? ¿Cómo es para ti esa experiencia en México? Bueno, yo creo que lo que es Latinoamérica, Centroamérica, es un público bien intenso, bien dado, se involucran contigo en lo que es el show. Yo creo que Puerto Rico es el lugar más difícil donde cantar, soy de Puerto Rico, por eso dicen que Puerto Rico es el lugar donde muchos artistas quieren probarse, porque el público de Puerto Rico es un poquito más exigente, pero el público de Centroamérica, yo personalmente voy a las veces que he visitado otros países como Chile, Colombia, y estos sitios así, donde tú vas y el recibimiento es, ¿sabes? Por un instante así que Puerto Rico es un buen artista, desde Honga, desde Vaponi hasta Miki Marti, eso de fanclubs y todas esas cosas, eso en Puerto Rico son el centro, pero sin embargo tú vas a Chile, tú tienes tu fanclubs, vas a Argentina, en México, en cada lugar tú tienes tu fanclubs, y eso es bonito porque ustedes son los que mantienen a nosotros vivos, ustedes son los que nos mantienen vigentes, no que Puerto Rico no lo haga, no me malinterprete, pero el público México, Chile, Argentina, eso, otro, 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 otro. ¿Cómo están sus estadísticas? ¿México en qué top está en sus estadísticas? Cuando ustedes van a Spotify, y cuando ustedes van, México en qué ranking aparece, ¿por qué te aparece, no? Tercero. ¿México en tal lugar? Colombia, Guatemala, normalmente es un país más pequeño, ¿verdad? Casi el 90% de la gente de Guatemala es sistémico, consume la música. Esto más de eso. Yo digo, porque también lo ves en estadísticas, pero ¿cómo están sus estadísticas ustedes, Nico, en qué top aparece México? La número uno es Guatemala, la número dos es Estados Unidos, la número tres es México. ¿Arturo has? Yo la verdad ni siquiera me he metido. Realmente yo no, porque, como, pero si, para mí Colombia ha sido, ¿qué es que se siente? Por eso es que hemos estado más, como que, metidos ahí, porque, por ejemplo, Juárez es casa para nosotros, entonces, o sea, algo que me impresiona mucho, aunque somos relativamente nuevos, el año pasado estuvimos en Ciudad Juárez, que la gente ya ha cantado nuestras canciones, entonces, pues, eso nos da una cierta confianza de entender que la gente nos tiene bien en casa. O sea, ese especuso no nos llama tanto como que buscar la estadística, pero, como decían Cristian y Nico, pues, todo lo que es Latinoamérica realmente consume intensamente la música. Entonces, fuimos a Camalú, ¿verdad? Que está cerca de Ensenada, que es algo, o un municipio, pues, chico, por suelo así, o sea, harían las canciones de mi, pues, o sea, las canciones de mi, pues, o sea, las canciones de mi. O sea, es impresionante que, siendo que no es como que una ciudad muy grande, o reconocida, tienen la música ahí invertida, entonces, pues, es bonito para nosotros la experiencia, realmente, en general. Lo que sí puedo decir, que he visto en México, que no he visto en ninguna otra parte del mundo, es que te dan el cariño sin saber quién tú eres. ¿Pero qué te prefieres? Por ejemplo, a ver una muchacha, o sea, específicamente, hubieron varios, pero una que me impactó mucho, o una niña, que nos estaba tocando, tocando la puerta de la reunión donde veníamos, o sea, y rogando, o sea, y rogando, o sea, y rogando, o sea, y rogando, por favor, tomárame una foto con ella, entonces, nos salimos de la mano, para tomar una foto con ella, después que nos tomamos la foto, la primera pregunta a ella, dice, ¿y quién eres tú? Por ejemplo, hicimos el evento, y por ejemplo Cristian se fue por un lado, Heartbeat estaba en otro lado y a los celos se dieron que sacar vámonos ya, porque la gente estaba siguiendo esa foto, foto, foto entonces eso es bonito, realmente para mí, de parte de Heartbeat como la pastora Daily se me hace interesante y la verdad es que me dio la oportunidad de hacer el puente para traer los años por venir a México porque yo sé que en México los quieren mucho yo sé que el movimiento urbano en México es muy fuerte es que realmente todo lo que es Latinoamérica, el movimiento urbano es lo que está ahorita arriba así, hacer un concierto con Barak o en San Marco, lo que es un worship team, es bueno pero la música urbana es lo que está ahorita arriba entonces a mí me impacta por ejemplo que ellos dos hayan aceptado estar acá ¿me entiendes? y con el propósito del evento una de las cosas muy importantes es no hacer conciertos por hacerlo nada más tiene que ver un propósito detrás gente ha hecho el alcance de, hey, pudiéramos hacer esto acá, pudiéramos hacer esto se puede hacer porque el tiempo va a México, no salgo a ningún lado, o sea, los lugares están pero cada vez nos viene con un propósito y una estructura me gusta que fue un viaje misionero, fue un viaje 100% evangelístico este evento ahorita de hoy en Tijuana fue 100% evangelístico nos comentaba la pastora que es un área de mucha violencia o reconocer y estar aquí y que ellos hacen pensar aquí siendo porque él es puertorriqueño él es dominicano, nosotros venimos, aunque somos mexicanos, somos de Estados Unidos es otra cultura, si yo tengo mis raíces bien fuertes y yo me siento bien orgulloso de ser mexicano y en cada canción que tengo la oportunidad expongo eso porque me gusta poner a México en el mapa con ellos pero yo sigo siendo de Estados Unidos, nacido en El Paso, Texas entonces para poder venir aquí es como que, es como que, es bonito, ¿me entiendes? poder hacer algo con propósito, en los conciertos, tú puedes ir a cualquier concierto y a veces es uno más, otro concierto más pero hacerlo con un propósito, eso es lo que nunca se debe decir que tengo un propósito, un fin y el fin es expandir el reino 100% ¿alguien de ustedes tiene internet? ¿tienes por allí? ¿tacos? ¿en el celular? ¿alguien viene? ¿alguien sale internet a todos los que están por aquí? ¿puedes ayudar a buscar Jimba con J-Y-M-F-A? si, quiero ponerles esta canción, quiero que ustedes den una opinión porque ustedes han venido a México y conocen la música regional mexicana mariachi, la banda, ya se conoce, imagina a Vicente Fernández actualmente artista nodal y hoy en día aquí en México, se está levantando lo que son los corridos un tiempo con Nathanael Cano los corridos son bárbados y ahora está un muchacho que ha revolucionado la música que se llama, eh, Perzo Pluma, creo que si no mal no recuerdo ya está yendo hasta el show de Jimmy Fallon, mira, que es en Estados Unidos eh, 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 Bad Bunny participó con Nathanael Cano ya este, ¿lo tienen por ahí? listo ya si espero que no me bloquee YouTube con ah no, no va a sonar y hoy en día están habiendo cantantes mexicanos que están haciendo lo mismo con un secular pero con un mensaje cristiano y quiero ponerles a este muchacho que acaba de salir en las noticias y déjame decirles, quiero saber su opinión de este muchacho, escúchelo ¿Saben a qué me recuerda? Al reggaetón cristiano en sus inicios Hoy en día las iglesias están cerrando las puertas de estos muchachos de 18, 20, 21 años, que están haciendo lo que el reggaetón o el rap cristiano hicieron hace 15, 20 años, pero no sé, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Han escuchado a este muchacho? ¿Han escuchado sobre el peso Fuma? ¿La música que se está moviendo? ¿Ustedes atreverían algún día a hacer algo y ya vienen camino por ahí? ¿Dice cómo me puedo empezar de ir? ¿Por qué? Eso quiere decir que ella tiene algo que decir No, él ya está hablando de eso, él tiene tiempo diciendo que él quisiera hacer algo así Mi problema con eso es que yo no lo quisiera hacer al menos que fuera con colaboración de alguien que hace ese problema ¿Está en Jimba? ¿Entiendes? ¿De México? Pero todo tiene un proceso Claro Todo tiene su tiempo ¿Entiendes? Eso Es algo que está en el aire, pero Yo por ahí vi a Funky medio rascar el género hace creo que un año sacó un temita No me acuerdo el nombre de esa canción, no sé si ustedes lo recuerdan Un temita por ahí con su nombre No sé Christian, ¿te gustaría en algún momento experimentar algo con guitarras estilo mexicano? Sí, pero tengo dos o tres cositas, lo que pasa es que no las he sacado, pero tengo dos o tres He estado coqueteando con muchos estilos, no tan solo con la música del narco corrido, sino que he estado con el afro beat y el danzo Buscando sonidos distintos Buscando como Nunca sonarte Exacto Poder diversificarme Y mano, estábamos en esa etapa bien bonita de tratar de seguir creciendo Lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros El ministerio es algo bien bonito, mano El poder no tan solo disfrutarnos, lo que amamos hacer, porque aparte de yo hacer música Realmente es mi pasión, es lo que me hace feliz hacer Que si venimos a ver, no es un hobby, es algo que me apasiona poder vivir de lo que amamos hacer Pero también administrarlo a través de lo que Dios nos dio Y mano, es una bendición Es una bendición Quisiera terminar con... Ah, correcto Antes de que... Pero tú, por ejemplo, como Christian tiene una canción O sea, de... O sea, mis cadenas, las cadenas... O sea, mis cadenas... O sea, mis cadenas... O sea, de Shalom, de Shalom Un remix Tiene una base que... Ah, sí, sí No es 100% un corrido tumbado, no así Pero ya tiene elementos de... Alex Hurto sacó una canción con Gaona Si no me equivoco También Sí, pero tiene la esencia, tiene la esencia, pero no son nascocorridos como... Sí, son bases que ya... Sí, son bases que ya... Nascocorridos que ya... Nascocorridos es el nombre por el cual se le conoce O corridos tumbados, corridos tumbados Pero lo que voy a decir que yo como mexicano Si me olvides el hecho de saber que... Por ejemplo, el mercado puertorriqueño y mexicano ya... Ya está como... Ya lo han pensado pero no, no, estaba como tal Porque ya... Ya... Más de una canción en ese género o en ese concepto O por ese tipo de elementos musicales Pues nos da a entender que... Que están volteando a ver acá también Y me atrevo a decir que ese género puede... En un futuro no muy lejano hasta... Llegar a competir con un hombre humano Sí Yo lo veo así porque se está haciendo ¿Por qué razón sería? ¿Qué quieres que llegaría a competir los hombres? Porque se metieron los jóvenes Claro Porque ya... Para nosotros quizás hacen... Hace cinco años atrás la música ranchera Y la música mexicana Eran dos tipos señores de años De veinte, treinta años de carrera Y como que no era atractivo Pero... Pero... Igual está pasando con el worship Claro El worship tú estás viendo ahora Que está siendo más atractivo Porque quienes lo están cantando Están llegando con Jordan Con... ¿Sabes? Y más juvenil Y la han dado como refresh a la música Sí ¿Cuánto tiempo creen que le dura el urbano? ¿Cómo? Músicamente Por ejemplo... El rock lo siguen escuchando todavía No, pero en la música vaga no creo que... No, no va por ningún lado No, no va por ningún lado No, no va por ningún lado Pero lo que quiero decir es que... O sea... Puedo ver que muchos mercados compitan con la música vaga ¿Cuándo entró Jimmy Fallon? ¿Cuándo he visto americano? Entró una... Sí... O ese tipo de shows americanos Que nada más... Entran los americanos O sea... Eso es a lo que se refiere Que ya está como que en estadística... Ahí Y... Y metiéndonos a... 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 y por ahí me escuchaba decir respetamos tu opinión pero también escuchar a nosotros no dicen que no pues yo vengo de ahí y por más que usted quiera no sabe yo me dio yo me lo gozo y estoy feliz porque sea como sea el señor y está llevando siempre dando una semilla de amor de salvación y eso es todo verdad aquí todos vamos a tener diferentes opiniones son ni tan siquiera pienso en si quieren entrar en el tema porque yo estuve ahí yo fui uno de esos que también dijo que reggaeton es la del diablo si pero mano son etapas y cada quien va a estar donde dios quiere que esté y si hasta que cristo venga se va a ser su mentalidad la delidad de muchos pues gloria porque es donde dios los tiene yo creo que que dios capacita a cada persona para sectores distintos hablo no predicaba donde predicar predicaba pero no predicaba donde los desechados y los que no eran parte de la salvación quizás ellos están más enfocados en lo que es la iglesia y otro sector pero los respetamos estamos trabajando con el mismo que es muy bendiciones para todos quisiera despedirme con esta última pregunta aquí a las damas como 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 es desde el lado musical con mujer y del lado musical que están acompañando a los ministerios muchas veces arriba y muchas veces abajo y muchas veces arriba y muchas veces con el niño en la casa o la mamá o cuidándola abajo como lo llevan ustedes ese momento donde ellos tienen que subir o tienen que acompañarlos y yo te miraba y estabas dos minutos antes orando por él como ha sido tu experiencia en este viaje conmigo de ese lado de tu matrimonio veo con bebé en brazos honestamente no te voy a mentir es difícil pero yo sé que dios tiene un propósito para nosotros y por eso estamos aquí pero yo soy bien chillona se voy a llorar pero te estaré mintiendo si te digo que no hay días que lo queremos dejar porque hay veces que él se va solo y le entra una depresión horrible y eso da miedo porque yo estoy en casa con dos tres niños y que él esté solo pero al final del día sabemos que es donde Dios nos quiere y estamos cumpliendo un propósito la actriz que me puede decir tú también tienes un niño y no solo él tienes que acompañarlo por eso un grupo no si es difícil como dijo Valeria es muy difícil hemos tratado de viajar con los niños sin los niños embarazada no embarazada de todo hemos tratado de todo y si es muy difícil pero como dijo Valeria por mi propósito se va a hacer como sea y pues nada aquí estamos yo siempre lo voy a apoyar y como dijo también Valeria si hay muchas veces que hemos dicho yo he querido decirle a él ya no se puede ya no podemos yo ya no puedo no se puede pero no yo sé y siento en mi corazón que esto es de parte de Dios hay un propósito en él en mí juntos como individual y en los niños o me agarro de eso y siempre agarro de la mano de Dios tenemos el privilegio de poder traer a los niños te platicé de eso en la otra entrevista ellos crecen viendo el ambiente que estamos ya provocando de hecho y te lo platico ya si confiando porque las involucraste en lo que es la pregunta esa es parte del motivo porque estamos todos aquí porque yo les dije yo lo quiero número uno ella es su esposa antes de ser su manejadora es su amiga, es su compañera y tiene una familia entonces mientras que a mi resto y porque yo estoy en lo mismo voy a buscar siempre la manera de que podamos estar siempre unimosos y gracias a Dios se dio ¿me entiendes? porque uno no sabe a veces los que más van arriba a veces también tienen sus batallas internas que nadie pregunta o nadie sabe y a mí me interesa más el bienestar yo te lo platicé en las entrevistas y yo a veces tengo que estar con ellos si la música son parte de ellos pero ahora son mis amigos son familia para mí ¿me entiendes? hay una relación más allá de nomás ah nos vamos a cantar y se acaba la gira no nos platicamos de todo, nos reímos entonces es importante eso que estén juntos que Cristian pueda estar bien en su salud mental, emocional, espiritual obviamente porque todo, pero te digo gracias a Dios tengo una esposa que siempre siempre me apoyaban en campo y que es parte del ministerio Heartbeat no funciona sin Beatriz ¿me entiendes? y yo sé que el ministerio de Nico por ejemplo no funciona sin su esposo y al decir que es difícil no, tampoco quiero decir que no no es que, ajá, sí, y lo disfrutamos en verdad vale la pena sí, vale la pena y esos momentos difíciles es donde Dios siempre nos enseña lo que tiene para nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil es cuando nos enseña por esto es lo que Cristo nos va haciendo pasar esto para que tú puedas hacer esto claro eso sí, es difícil, pero hay momentos más buenos que malos yo les animo porque yo prefiero ver a niños cantando en frente de Nico, siguiendo a Nico cuando es para los niños que verlo en el estadio de Toros a Bad Bunny yo prefiero ver a los niños siguiendo a Nico, siguiendo a Christian, siguiendo a favorite music hasta siguiendo a artistas que lamentablemente nos están perdiendo y yo hace un tiempo hablaba con un artista cuando yo tenía 15 años, yo tenía, hoy en día tengo 27 y dije, cuando yo me convertí, la música que a mi me ayudó a despegar al mundo fue la de usted y la leí de usted porque me estaba pidiendo ayuda para yo subir la canción al canal y yo dije, lo que usted sembró en mí, usted no lo sabe pero hoy en día lo está cosechando, porque usted viene hoy en día a pedirme un favor a mí y adivinen que yo le quiero decir las gracias porque gracias a usted, yo hoy en día estoy haciendo lo que estoy haciendo si no lo hubieran hecho, yo no estuviera aquí, estuviera a lo mejor haciendo otra cosa y quiero decirle que aquí en Tijuana y en México lo escuchamos de todo tipo mi esposa, mega fan de Nico, mega fan de Christian estaba cantando la canción de Christian a este, a Harvey, recién la acabamos de escuchar vinimos a los días a escuchar el Carmen, me gustó la nueva canción tengo un amigo pastor, mega fan de Nico, mi amigo George me cuenta hace unos días, bro, he estado pasando momentos difíciles pero adivinen que, tenemos una cosa en común los cuatro y es que escuchamos su música de ustedes y quizás hemos cambiado la música de oración y en las noches cuando estamos tristes, cuando estamos también alegres es su música la que nos viene, la que nos anima y quiero darle gracias, de verdad, por todo lo que están haciendo ustedes también, que están ahí apoyando el ministerio porque están impactando y es cuando ahora, cuando más se necesita con toda la música que están haciendo es que lo único que le puedo decir, gracias, de verdad han influido también en mi vida todos los días estamos ahí, escuchando en casa bailando también en casa aunque para algunos parezca locura siempre lo digo para mi esposa es el Señor y les agradezco por este tiempo por su ministerio bendigo sus vidas y bueno espero que podamos volverlos a ver pronto aquí en Tijuana y en el resto de México gracias muchas gracias 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 por haber salido en el podcast hablando sí ellos no la dejaron acabar la cortaron, mira era es que la acción es que la acción es que la acción es que la acción Gracias por ver el video.